Producción web 2010-2014 Una de las líneas políticas de gestión para el periodo 2010-2014 en el área de comunicación institucional y extensión universitaria fue intensificar la presencia de la UNER en Internet. Así, un grupo de nuevos portales web y periódicos digitales fueron diseñados y están activos en la actualidad. Desde esta plataforma y en forma cotidiana, la UNER da cuenta de sus actividades. Entre estos portales se pueden destacar UNER.edu.ar Es la página de presentación de la institución. Refleja las actividades de docencia, extensión e investigación, las facultades y el desarrollo de cada una de sus áreas. Con una portada de noticias y sus respectivas imágenes que se renuevan semanalmente. Noticias.uner.edu.ar El semanario digital de la Universidad Nacional de Entre Ríos cuenta con una videoteca, columna de opinión y links con los periódicos más importantes del mundo. A través del sistema de webmetría se analiza y controla el tráfico del sitio. Suplemento.uner.edu.ar Una agenda de la cultura provincial y de la región. Además, cuenta con su propia selección de audios, música, poemas y entrevistas. Radios.uner.edu.ar Escucha nuestras voces por el sistema integrado de radios de la UNER. En Concepción del Uruguay 91.3 En Paraná 100.3 Y en Concordia 97.3 SirUNER Eduner.uner.edu.ar La página web de la editorial de la UNER, además de exhibir los títulos de su catálogo, permite a miembros de la UNER la adquisición del libro por un sistema de cuotas debitables automáticamente de su salario. Ingresantes.uner.edu.ar Contiene la propuesta académica de la universidad, con los datos de contacto de las facultades y la posibilidad de preinscribirse online. Graduados.uner.edu.ar Aporta información de interés para graduados de la UNER. También podemos encontrar un buscador de graduados y un seguimiento de trámite de título. Extensión.uner.edu.ar Sitio para información de extensión universitaria a docentes de la UNER. Detalle de proyectos en marcha y nuevas convocatorias. Concursos.uner.edu.ar Publicación continua y actualizada de todas las convocatorias a concursos docentes de las facultades de la UNER. Internacionales.uner.edu.ar Noticias e información de interés acerca de actividades de la UNER, de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo y de otras universidades del exterior. Inexa2013.uner.edu.ar Muestra los proyectos de investigación, extensión y actividades académicas. Rexuni.edu.ar La Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la UNER diseñó y administra el portal de la red de extensión universitaria del SIN. Polo Centroeste.edu.ar Creado a partir del programa Polos Audiovisuales Tecnológicos de Producción para la Televisión Digital. Viajes.uner.edu.ar Sitio destinado a la gestión eficiente y organización de viajes del rectorado. Universidad Nacional de Entre Ríos. Continuamos apostando a la comunicación.